Cocodrilos que tocan el clarinete Instrumentos que se tocan solos Tortugas que cantan jazz ¿En dónde? En Truqueteando Ven a viajar con la truque a un sueño musical de títeres y payasos Sábados y domingos a las 12 y 13, 30 horas en el Teatro Teteya Un espectáculo para toda la familia ¡Gracias!